Me gusta el sushi y no el bolón Pero cuando nadie me mira me como dos Me gusta el pop, también el rock Pero cuando estoy borracha bailo reggaetón Estudié en el balandra y en Nueva York No importa si soy vaga, padrino tengo yo Soy rubia de nacimiento, así me creció Si tienes raíces negras no te hablo yo Uso L'Oreal y tu Yambal Tus labios brillan por el chao la fan Yo tenía un novio y lo tuve que dejar Porque de la U.S. cambió a la estatal Soy, soy aniñado, soy, soy aniñado Vivo en Dowling y en Aurora, pero digo que soy de San Bo Uso short, la coste, moca, cines, wow que aniñado soy Yo solo entreno en el golf, la membresía mi papá la pagó No fumo, cholo, paso en USA y me comía mi perola a los 16 Yo soy mejor que tú y mi iPhone no tiene saldo Siempre compro en el mall, me alcanza lo más barato Tengo piscina privada, pero es también comunitaria Yo soy mejor que tú, yo no conozco la trinitaria Soy aniñada No conozco la bahía Soy aniñada ¿Qué es la metrovía? Soy aniñada No como en Tarrina Soy aniñada Isabel Novo es mi tía Mi barrio es con ese y si es zambó Acá sí te sirve mi ubicación En Mocolí vivo yo Y mi vecino es Jaime Nebot Hago dieta y tomo jugo detox Pero siempre le pongo algo de alcohol Mi novio es un pelucón Pero fue un cholo el que me engrupió Cuando era pequeña iba a River Park Yo nunca fui al Plenlamp Park No voy a terapia, voy al CA Diabento siempre voy a pelear Soy aniñada No conozco la bahía Soy aniñada ¿Qué es la metrovía? Soy aniñada No como en Tarrina Soy aniñada Isabel Novo es mi tía Soy aniñada Vivo en La Joya No es amorondón Vivo en Villa Club No es amorondón Vivo en Metrópolis No es amorondón Vivo en Málaga No es amorondón Vivo en Cataluña No es amorondón Vivo en Matices No es amorondón En La Romadera No es amorondón En Villa España No es amorondón No es amorondón Vivo en Salvo City No es amorondón Cholo de verga Vivo en La Joya No es amorondón Vivo en Villa Club No es amorondón Vivo en Metrópolis No es amorondón Vivo en Málaga No es amorondón Vivo en Cataluña No es amorondón Vivo en Matices No es amorondón Soy aniñada Tengo un iPhone pero sin saldo La tarjeta que uso es el comisariato Mi perfume es esencia de la bahía La ropa me la trajo de usa mi tía No tengo Mac Yo uso de él Y a sauces voy Siempre a comer Un GLK Vamos a tragar Hay dos por uno en el Cinemark Soy, soy aniñado Soy, soy aniñado Soy, soy aniñado Soy, 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 soy Soy aniñado